Hola loco, sale Altodota Listo, ahí está grabando, así que tendrías que minimizar eso Mejor si es amazing, que minea cualquier cosa menos invoca, arre Estamos con Mejor si es amazing, Jao, y el que está hablando como retrasado mental soy yo, Brolin Este boludo, exactamente ¿Dónde está? Más arriba, ahí está, ese soy yo, soy Bagsupo, soy un retrasado, pero bueno Y yo recién empiezo, mirá, Altodion, desde que sos cornudo, ¿no? Desde que soy cornudo, juego mejor Por puta, tenés drop rate, no lo voy a ir Miren loco, hasta la play se va a mandar este pibe, si es que sale una partida, vamos a estar media hora, así La puta madre Juega de bolivian Después hay algunos que se salen bien El último ¿Qué es el último? No, fue Loco, quiero jugar, Loco Aleluís No se va a decir, no No se va a decir, no No se va a decir Ah, entonces No se va a decir, no se va a decir No se va a decir No se va a decir, no se va a decir No se va a decir Ah, justito hacía Haciendo radio común entre los dos Y después hablando pura pelotudeces No se va a decir No se va a decir No se va a decir Digamos que Mejor si es amazing Está muy autista en el Dota trade Pueden buscarlo como Donkey Pizza Que hace muy buenos trades Y busca raros Muchos raros Si algún boludo le quiere dar el Juspi mortal estaría muy bueno ¿Eh? ¿Sol? Ah, cierto, solo muestra Si, se muestra Ah Ah Ah, fue el Loco Y como se pasa Ah Rui ¿Por? Te paso un link por el Dota Entra ese Hace Control V Control C digo Ahí está Ahí está Pilo tuve Al fin un Dota loco Ahí sí El Mavic La Pujita La Pujita La Pujita La Pujita La Pujita Y salta la Pujita La Pujita La Pujita Sí, ahí. Tenías que buscar. No, se está grabando. No, no. Anda en YouTube. Anda en YouTube. En total, después lo cortamos de acá. Ahí entró. Busca... Busca Icarus allá arriba. No, ahora puestos funcionales. ¿No viste? ¿En tal cosa de Brave? ¿En acá? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo pongo? Icarus. Así no. No, pero tiene que buscar los canales. Ah, sí, en canales busco. En social. No, abajo, mirá. Bruce Shannon. Me debo cambiar el nombre. Te lo paso por mensaje en la página de cosas, en el otro, al canal de Teotra. Ah, era voy cebo, el de este, no es Icarus. Escalzamos. Ahí está. Ok, estáis que hay. faltas vos nomás Screamo gotics estoy jugando con caño, re piola el parastero del caño el caño del caño vamos a ver que el caño y piquea my horse is amazing yo voy a ir con mi PJ no, no escribí like I'm back I'm back to hell I'm back to hell I'm back to hell tienes que iluminarnos con tu puye los bugs de este pibe son mágicos si, cierra todo si, cierra todo si le erro no te agarras nada a tu hermana, gato ah no, sonó muy mirá, ahí está ese nice ten seconds remaining vos vamos a darle like five seconds remaining che, por qué no se escucha nada porque este no tiene los auriculares bien conectados che, podemos jugar ya che, podemos jugar ya fíjate si se ve vino ahí está ah, tuve ah, tuve me vamos abajo no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no y si ya fueron amigos boludos bueno, otro más no 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 siempre tiene problema con el mío decile al niño que vaya, ni que vaya conmigo no, entonces tiene al niño le queso por no miro ya el marzo no fijate al Commons si sabe bien escucha el saludo ah, puede fijarnos nosotros Gracias. 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 Mira... Ayudame... boludo... la concha la lola. En verde le se queda parada mirándome, me cagan matando... no 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 sé por qué me mandan así o no muertos a ver no 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 sé si es porque tengo un live stream pero no 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 un el no un medio un 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 por ciento y la verdadera la concha la concha la concha la concha la concha la concha la concha, la concha la concha eh che, malisimo ese boludo me encanta que una acción no suma el cal che, como puede ser que se esta muriendo tan fuerte? y mirá cuando uno es boludo es un boludo todo esta en las cartas boludo che estamos jugando si ya se todo esta en el gel boludo la concha la concha la concha, la concha 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 10 por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento por ciento el otro lado peleándose No porque no. Ello que farmeo como el otro. Lo puse bien en la ropa. I'm back to head and back. Que ventas ni conmigo. Pues este otro se queda mirandose cuando me cagaron matando mis hogares. Oye, yo ni dice nada porque no le voy a decir. Mostrame el axel. Mira cuando son alcales, hijo de puta. mi hijo es el mágico la muerte que hizo esa foto la muerte que hizo esa foto es el mágico ¿cómo lo van a caer? ¿y cómo momentan en el que ves que tus compañeros no matan una madre? ¿no? 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 hay una talón de verna con otra palabra si no y en los alcalde y no león muarmo de paco la verdad a un grupo de loco no no por ciento no creo que no y es maravilla marco por ciento que carajo ya no, ya se sube el ping tengo ping 600 de ping ahora se va a pis ahí se sube el ping la concha ahí viene el push y no se coquea nada y la puta madre que lo está matando de nuevo no, vamos a pa yo digo de él pero tú zafé con todas las ganas posibles doble g alta kill se mandó uno con una y el otro con una y roto lástima que se está perdeando el sugar 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 supernauta llegue el cubrimos 6 ocurre la quito la quita ya está la boludo si yo no tiene eh, bueno, se lo hagan no tengo nada de plata todavía eh, bueno ahora me vuelvo a la base oh, me entraba a mirar yo bueno el todo el guardo se está llenando de internet ¿qué pone en carita? ¿qué pone en carita? ¿el Mac? ¿el Mac? ¿el Mac? es decir que no está Fertus 22 si no sería re salado acá me diría que sacarle el champion ¿cómo que se dice? le está yendo goto ahora voy yo wow un minuto ya ya la pinga se vuelve una pinga se vuelve huevo de cajo una concha No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.